Un libro realmente muy, muy valioso y bueno, como se dijo acá en la sala, presentado un 23 de mayo en coincidencia con el aniversario número 35, el 35º aniversario del grupo cultural Amigos de Grada, que bueno, decía yo, no es casual, ¿no? Donde ha habido un grupo cultural de tan importante presencia y tan firme presencia, no pueden dejar de ocurrir estos hechos culturales, digamos, de trascendencia y de valor, ¿no? Así que realmente una doble celebración, que esta noche estaremos acompañando también el aniversario de Grada. Sabés que soy del grupo Grada, grupo Amigos de Grada, que hoy cumple 35 años, celebración, estábamos haciendo unos trámites con Francisco, de mi libertador, y vi que a las 11 y el cuarto le digo, Francisco, me da algo para el tema, porque ya van a presentar el libro, así que también te manda el otro Francisco, te manda tu salud. Y te invitamos a acercarte a la biblioteca a mil tres de la noche, a partir de las mil que vamos a acelerar. Y le alegro que hoy los de mis amigos que estén acá. Anochecer, el sol se inclina cansado detrás de la loma, sus últimos rayos corran las señales de la lengua. Aquí abajo, en la selva, la noche está llegando con su penumbra gris cada vez más oscura. Las luciertas, los luces intermitentes y vuelos cortos ponen destellos de fantasía en el camino. El canto del búho, como yo, es un misterio. Allá, a los lejos, con su murmullo de piedras, el San Lorenzo, Baja Serena. Precioso Francisco.